Yo no me imagino el mejor jugador del mundo un belga, por más crack que sea Hazard en su momento, Lukaku o De Bruyne. El mejor jugador del mundo es o de Argentina o de Brasil o en su momento Zidane o Platini de Francia o un alemán. O si quieres un italiano o te pongo un... hay que ser de un país campeón del mundo para ser el mejor del mundo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! La pregunta es, y si la respuesta es positiva, les pido que no lo tomen como novedad, sino que realmente me lo digan en torno a las cualidades y también a, ¿por qué no otros jugadores que están en un gran nivel hoy? Hoy, Neymar es el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿sí o no? Porque comienzo contigo, Michael. En los últimos meses, sí. No solamente hablaría de la foto del día, no solamente hablaría de la foto de hoy. En la foto de hoy está Neymar, está Benzema, está Mbappé, está el mismo Toni Kroos, que la está rompiendo. Bueno, ojalá ando un poquito más abajo, porque todavía tiene menos tiempo en el fútbol, menos años, digamos, sosteniendo un nivel tan alto. Pero en los últimos meses sí, porque más allá de su nivel de eficacia, de su influencia en el juego de su equipo, que lo tiene Mbappé, que lo tiene Enzema, que lo tiene Toni Kroos, que lo tienen en el City también, en Gundogan, que lo tiene Kevin de Bruyne, ¿no? Neymar tiene algo que nos levanta del asiento. Y ese algo que nos levanta del asiento es el motivo por el cual nos termina apasionando el fútbol. Esa magia, esa creatividad, esa fantasía, aquel que puede combinar efectividad, trabajo en equipo, estadísticas, es decir, goles, asistencias, pases importantes dentro del partido. Y a todo lo puede envolver con fantasía, con brillantez, creo que lo pone un paso adelante. Neymar gana y gusta. Eso, eso no le gusta. A la gente hay que pedirle, por favor, que nos ponga su respuesta a esta pregunta que están viendo aquí en el banner y escriban con el hashtag, al ángulo, a través del Twitter. Los vamos a leer. Diego, para ti. Yo te lo voy a graficar con un recuerdo. ¿Te acuerdas? Para mí, el mejor comercial que se ha hecho en la historia de las marcas deportivas y del fútbol. Estos dos chicos jugando en una cancha de tierra. Creo que es un comercial de Adidas. Lo podemos mencionar, ya que trabaja con nosotros. Y que empiezan a escoger tal, tal, tal. Yo quiero a tal, yo quiero a tal. Si a mí me toca escoger primero, hoy día, en ese partido, yo escojo a Neymar. Por encima de Messi, por encima de Cristiano, por encima de De Bruyne, por encima de Lewandowski, por encima de Modric, por encima de Benzema, por encima de... El que se les ocurra. El mismo Mbappé, que esté en un nivel fantástico. Porque yo creo que Neymar es el jugador más decisivo que puedes tener de tres cuartos de cancha para adelante. Puede jugar de punta, puede jugar tirado a una banda, puede jugar libre. Entiende absolutamente todo lo que pide una determinada jugada. Y encima lo hace lindo, ¿no? Porque tiene eso tan brasilero que nunca lo perdió. Lamentablemente, Neymar, durante un muy buen tiempo, creo que no le dio la prioridad a su carrera que tendría que haberle dado. Ahora, es muy joven, está a una edad todavía de jugar un par de mundiales más. Pero es un jugador fantástico, es un jugador que cuando arranca nunca sabe para dónde va a salir. Si va a salir para derecha, si va a salir para izquierda. Tiene el remate de afuera, tiene llegada al área, le pega la pelota parada. Se pone el equipo al hombro, además, cuando el equipo lo pide, Neymar quiere la pelota siempre. A mí me parece que hoy en día claramente es el número uno. Y sí, ganar esta Champions, además, lo pondría en ese lugar que se lo merece hace rato. Por supuesto, por supuesto. ¿Hay uno que se queda por no tener esa magia, por no tener esta creatividad, esa espontaneidad para ti, Diego? O sea, yo creo que De Bruyne es un jugador, es el prototipo del futbolista moderno, ¿no? El belga, ¿no? Kevin De Bruyne. Incluso contaban el otro día en las noticias una anécdota de que dejó de trabajar con un agente y contrató a una empresa de estadística para sentarse a renovar el contrato con el Manchester City y se sentó a renovar el contrato con Manchester City demostrando con estadísticas de una empresa mundialmente conocida de que él era el jugador más decisivo de la Premier League. Y les pidió ser el jugador mejor pagado de la Premier con números, no en base a la opinión de su agente o a lo que él creía. No, no. Fue con respaldo matemático. Así de frío y así de calculadores De Bruyne, ¿no? Entonces va a ser difícil que De Bruyne, por ahí si gana la Champions y después va con Bélgica y gana la Eurocopa y Bélgica todo eso que insinúa tan bueno en los últimos años lo termina llevando a títulos. Podríamos hablar de un De Bruyne, pero yo no me imagino el mejor jugador del mundo un belga, ¿no? Por más crack que sea Hazard en su momento, o Lukaku o De Bruyne. El mejor jugador del mundo es o de Argentina o de Brasil o en su momento Zidane o Platini de Francia o un alemán o si quieres un italiano o te pongo... Hay que ser de un país campeón del mundo para ser el mejor del mundo, ¿no? Para ponerlo de alguna manera con una referencia histórica. Y además Neymar tiene ese plus, ¿no? Que es el que juega más lindo de todos. El que mejor juega y el que juega más lindo. Entonces es casi el cartón bien. No, le faltan los títulos. O sea, le faltan... Porque en los títulos que ganó en Barcelona él era el extremo izquierdo que jugaba al lado de Messi Suárez. No, él tiene que empezar a ganar títulos él con la 10 y siendo el dueño del equipo. Y creo que este es el primero que se le presenta así, de esta manera, ¿no? Tal cual. De todos modos, previo a hacerle la misma pregunta a Pedro, quiero saludar a todo nuestro público de Bélgica que nos ve noche a noche. O día a día, en todo caso. Pedro, para ti. Música de... Sí, Michael. Para ser mejor del mundo no interesa ni el pasaporte ni los títulos. El mejor del mundo se puede... A ver, los títulos te ayudan a ser mejor del mundo. Si eres integrante de una selección campeona del mundo, bacán. Pero no es una obligación. No es una obligación. Claro, se lo ha dicho. Alguna vez... Alguna vez, George Weah fue el mejor futbolista del año. George Weah fue en Liberia. Jugaba en Liberia, ¿no? Pero ¿cuánto le duró eso? Y algo ganó con el Milan en ese momento, ¿no? O sea, yo hablo de... O sea, tú lo dijiste, Naimán es el mejor del mundo hace seis meses o desde que se reinició el fútbol post pandemia. Bueno, no ha habido... La Champions anterior la pierde y llega a la final. Es el único título importante que se ha jugado... Saca las ligas, ¿no? Que se ha jugado desde que volvió el fútbol. Esperemos ahora esta nueva Champions, la Copa América que viene, el Mundial que no falta tanto. Y yo creo que Naimán es el principal candidato para llegar a ponerse ese título que claramente Messi y Cristiano ya lo dejaron, se lo alternaron. Pero si el PSG no sale campeón y Brasil no sale campeón de la Copa América, ¿Neymar va a ser el mejor del próximo meses? Yo soy de los que creen que el mejor del mundo tiene que venir acompañado de algún título, ¿no? Alguno de los dos tiene que ganarlo. ¿Me ha gustado este con alto de bronca? Es que es un deporte colectivo, finalmente. Esto no es ping-pong, no es ajedrez, donde juegas solo. Entonces necesitas el colectivo para ganar. Pero si tú eres el 10 del equipo y no lo llevas a salir campeón... Ojo que Brasil salió campeón de la Copa América sin Neymar. Y en ese momento algunos pensaban que no había sitio para Neymar en ese equipo. Algunos brasileros, ahí, en el Maracaná, el día que nos ganaron 3-1. Pensando que Everton Cebollinha podía ser el jugador que hacía que el equipo ya dejara de vender de Neymar. Ojo... Si el Madrid le gana la final del PSG, ¿el mejor del mundo sería Benzema? No, o Kroos o Modric, ¿no? Yo me seguiría ganando con el final. Salvo que tenga una final muy mala y una final muy mala, ¿no? Pero no creo que eso ocurra. Pero eso es lo interesante de esta discusión. Antes, una vez más, de pasar con Pedro, apuntarle a Diego que a las 4 de la mañana hay un surcoreano en tenis de mesa que está pagando 3.40, por si acaso. Pedro, para ti... Pedro, para ti... Neymar... Y la gente puede responder en Twitter, ¿es el mejor jugador de fútbol del mundo en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy posible que sí, ¿no? Esto no es ciencia, no hay una tabla matemática que te demuestre que uno sea mejor que otro. Pero juega, te lo puedes. Por ejemplo, para mí, para mí, para mí, Toni Kroos, en materia de ser un jugador integrador del juego que la saca de atrás y la lleva para adelante redondita y precisa al pie del compañero, en ese sentido Toni Kroos es perfecto, un jugador perfecto. Prácticamente su tasa de pases cerrados es, no sé si sea nula, pero es mínima. La saca de atrás y la lleva adelante perfecta, redonda. O sea, como elemento integrador de un juego que es colectivo, no hay uno mejor que Toni Kroos. Ahora, Neymar es más espectacular, hace más goles, juega más bonito, es endemoniadamente incontenible, la trade y te la muestra y te la saca para otro lado. O sea, eso en fútbol es increíble. Por eso Garrincha es Garrincha, por eso la historia cuenta que Garrincha era un puntero derecho que la traía por acá, te la ponía por acá, te la enseñaba y salía para otro lado. Por eso Garrincha está en gran memoria de todo el mundo. No Didi. Didi era el cerebral, Didi era Toni Kroos, Didi era el que te la ponía perfecta al pie. Pero Didi, nadie habla de Didi. ¿Me entiendes? Garrincha será siempre Garrincha, el pájaro de la floresta, el número 7, Botafogo, selección brasileña, campeón del mundo, porque te la enseñaba como te la enseña Neymar y salía para el otro lado. Entonces, en esa valoración de lo estético y de lo insuperable de lo estético, Neymar es insuperable. En esa valoración de lo repentino y de la creatividad y de la impronta de un jugador, Neymar es insuperable. yo te hacía el pie de página siguiente en un juego colectivo, en un juego colectivo, lo de Kroos es en su rubro insuperable, porque la saca de atrás y la lleva para adelante precisa y perfecta. Ahora, si me preguntas, ¿a quién eliges? ¿Puedes elegir uno para tu equipo? Te digo Neymar. Evidentemente, te digo Neymar. Una cosa a pie de página. Neymar ha tenido un problema en su carrera, que si bien puede jugar en este nivel, en este nivel, también Neymar en su carrera, que en selección brasileña comenzó, no hace dos años, comenzó hace diez años o nueve, el problema de Neymar y Diego un poco marcaba la pauta de esto con el tema de ganar o no ganar, en la selección brasileña, en la selección brasileña, repito, o sea, en los libros de historia, Neymar no está, porque tú me dirás el título olímpico de Río 2014. Ya, ya, ok, está bien, Brasil nunca lo había ganado, pero no es un campeonato que convoque a los países del mundo. no, no, pero... Patió el penal decisivo con Alemania, patió el penal, patió el penal, digo, decisivo con Alemania en el último minuto del último partido, está bien, está bien, se lo reconoce, pero no ganó ni el Mundial, ni con él en cancha la Copa América, ni nada. Con Brasil, Neymar ha sido un día 8 puntos, otro día 4 puntos. Termino con esto, el día que Perú le ganó a Brasil, por ejemplo, esto pasó en Los Ángeles, y estábamos con Michael ahí, Perú empataba con Brasil 0-0, Neymar volvía después de tiempo y calentaba delante nuestro ahí, un mío gordito, con las pantorrías gordas, delante nuestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese día entró y Perú con gol de Abraham le ganó a un Brasil con Neymar en la cancha. ¿Pero por qué te lo apunto? Porque ese día Neymar fue ese jugador irregular que yo te marco con Brasil, uno que a veces es el mejor del mundo y a veces pierde con Perú con gol de Abraham. ¿Me entiendes? Esa irregularidad es la que Neymar ha padecido y espero que supere porque se merece ser el mejor algún día. Ahora, convengamos, Pedro, que en el 2014 a los brasileños no le sacas de la cabeza que si Zúñiga no lo lesiona a Neymar con ese rodillazo que lo deja fuera del Mundial. Brasil, esto es incomprobable, esto es absolutamente incomprobable, simplemente me pongo en la cabeza de lo que mucha gente en Brasil dice que Brasil no perdía 7 a 1 con Alemania de ninguna manera y era candidatazo a su Mundial. Yo creo que igual a Alemania le ganaba porque era mucho más equipo, pero me queda claro también que el papelón que hizo Brasil ese día con Neymar, o sea, el nivel de depresión de Brasil entero y los que estábamos en Río lo pudimos vivir. Una vez que se confirma que Neymar quedaba fuera del Mundial, creo que solamente se puede comparar por ahí con lo que sufrió Argentina en el 94 cuando Maradona da positivo, ¿no? O sea, fue una crisis colectiva que arrastró al equipo y que lo termina haciendo luego dos partidos muy pobres, incluso el partido por el tercer puesto lo pierde 3-0 con Holanda. Pero, y el último Mundial, Bélgica le ganó bien a Brasil, ¿no? A un Brasil que llegaba con mucha expectativa, pero que que no llegaba con el Neymar de ahora, ¿no? Era un Neymar post-Barcelona, un Neymar que todavía no terminaba de estar, hoy por ejemplo declaró algo muy sintomático porque se venía especulando mucho en Barcelona con que Agüero iría al Barça y Neymar también por pedido de Messi y Neymar hoy día dijo que se quede en el Paris Saint-Germain, que está feliz y que quiere renovar. Entonces, eso te dice mucho de haber encontrado después de tiempo y le ha costado la tranquilidad en París como para sentir que desde París puede llegar a ganar cosas importantes siendo el líder del equipo, ¿no? De acuerdo, completamente. Sí, sí, rotundo, rotundo, rotundo. Y no sé qué pensará Michael y ustedes todos, pero solamente para dejarla, ¿no? Imagínate, o sea, imagínense todos que ya ni siquiera hablo de fútbol, ¿no? Sino que tu momento, tu momento cumbre en tu carrera profesional, no hablo de que juegues de 10 en tal equipo, ocurra en París. Ocurra, yo sé que esto es relativo porque los tiempos actuales son dificilísimos, yo no quiero ni siquiera pensar en el tema médico porque me asusto y me pongo mal y me abrumo y me preocupo y tal, ¿no? Pero por eso lo digo en el plano teórico, ¿no? En el plano teórico. Supongan que su momento cumbre, Neymar tiene 29 años, o sea, no tiene ni mi edad ni la edad de Diego, tiene una edad parecida a la de Michael, una edad parecida a la de Franco. Imagínense a esa edad con una situación, digamos, económica insuperable, o sea, está logrado económicamente, con el reconocimiento del mundo, no sé si como el mejor o como el segundo mejor o como el tercero mejor, pero que ese momento le llegue a esta edad con esa entendida madurez que debe tener en París, o sea, ¿qué más puede pedir ese muchacho? O sea, me pregunto, ¿le importará ser el mejor? ¿Ya le importará todavía? O sea, ¿todavía le importará mejor? O ya la hizo, digamos, en el mundo del fútbol, me pregunto. No, pero él la hizo desde que, él la hizo hace 10 años, económicamente la hizo hace 10 años, y el tipo siguió... yo hablo de la trascendencia, pero yo hablo de la trascendencia, pero en un momento parecía que no le importaba, yo hablo del momento, a eso voy, a eso voy. Claro, en un momento ha dado la impresión y hoy lo leí también en algunas redes que decía, Neymar era el llamado a ser el tercero de esta década donde Messi y Cristiano se alternaron los balones de oro. Neymar tendría que haber terciado. Desde que decide ir a Barcelona, decide ponerse a la sombra de Messi y lo lleva bien y la Champions que ganan los dos juntos es una Champions extraordinaria y Neymar probablemente es de los mejores jugadores y creo que estuvo en la terna para el balón de oro. Pero cuando él va a París, toma una decisión que pasaba por ahí, por él, él generar su propio mundo, donde él fuera, todo gira alrededor de él y se encuentra después con la fortuna de que aparezca un Mbappé en el Mónaco que el París-Sanier-Main lo contrata con más o menos facilidad y son una dupla insuperable. O sea, yo no creo que existe una dupla tan letal como ellos dos a estas alturas y si el París-Sanier-Main la sabe conservar puede ser una dupla que marca historia por cinco años tranquilamente porque son muy jóvenes los dos. Dale, Maicon. Entiendo por dónde van porque Neymar a diferencia de otros cracks y de número uno del mundo tipo cristiano por momentos ha querido ser un ser humano común y corriente por momentos ha tenido ganas de ser un ser humano común y corriente con cierta vida social con ciertos relajos que de repente le han impedido estar o sostener como dice Pedro ese rendimiento top, top, top durante varios años pero no creo que sea por falta de hambre o por falta de ganas o por falta de deseo o de fuego interno creo que simplemente y esto es completamente válido tuvo momentos en su carrera donde ha querido ser un ser humano común y corriente Sí, pero eso habla también de inmadurez a la pausa había un punto creo que había un puntito de inmadurez en Neymar en algunas situaciones esta historia famosa que en algunos casos ha sido cierta y otro no de que el 5 de marzo siempre está en Brasil porque era bueno, ahora no en tiempos de pandemia pero en la época que se podía viajar coincidía con el carnaval y el cumpleaños de su mamá y coincidía con octavos de final de Champions y nunca jugaba el 5 de marzo nunca estaba en París para jugar y siempre se lo perdía el partido y creo que durante 4 años consecutivos eso ocurrió y en algún caso como repito ha sido por lesión y en otros no también es cierto que es un jugador que es muy provocador y por eso le pegan mucho debe ser el jugador al que yo he visto en los últimos tiempos junto a Messi pero Messi tiene algo Messi tiene como no sé como elásticos o sea, Messi es como como que tuviera resortes para aguantar las patadas Neymar las patadas las sufre y mucho y por eso se ha lesionado seriamente más de una vez y lo otro que yo creo que es una gran noticia para el fútbol si se termina consolidando esta era Neymar que nosotros estamos empezando a insinuar y a sospechar es que es un jugador es un jugador maravilloso es un jugador con una fantasía que va a hacer que la pasemos o sea, que existan chicos que a lo mejor están menos desencantados de no poder ir a un estadio que están empezando a mirar el fútbol con cierto recelo porque no lo pueden ver en vivo o en directo y si aparece un Neymar en todo su esplendor durante los próximos cuatro o cinco años creo que la vamos a pasar muy bien porque no solamente yo repito no solo juega bien sino que juega lindo y no es fácil encontrar que el mejor además juega lindo ¿no?